Buenas tardes Espera, espera... No, no... El saplo funcionó pero en cables Deciano, muestreo Uno, dos, tres, cuatro, pero de final Este es raro, más que raro Todo el máster es frío y marmol De precarles es por sin hallar solución Y si algo falta, bailarás dos No sentís que estás mal, ni que vas a explotar Ni pensás entrar en una loquil ¡Esa no es solución! Es toda una actuación Se llama el tango morir El tango morir Un perverso y oscuro ritual Que te roba la calma ¡Oh, no! Y devora tu malir ¡Oh, no! ¡Hazé contigo! Tu hijo te sacaré de sus ojos de miel Que te cruzan y te hacen doler Entiendo lo que decir El tango morir Mucho más Ya siento Gracias Y el que se vaya para atrás ¡Ja! Y los tacos de hablar Te escaneaba Te escaneaba Y te corriaba Te escaneaba Como el rito de los amas Quedé Aferrate a los dueños Con todos tus pies No la puedo dejar de creer Si tú bailes bailas No hay como escapar Sus ganas de amor Hacen mal Y de ti quiero más De sus tacos morales Te mata su pano invernal El tango morir Bailarás con la vida Al fin Si querrás amor a la Porque no hay como escapar Pero a ti pegarás Y te vas a quedar Deprimido Al contador Y sin paz Porque la amamos a ti Si es sano De la espantulí No hay como escapar No hay como escapar Ahora mía Ah, qué buena ¿Y el celular? Sí ¿Aca? ¿Hola? Mi amor Pupi No, vos nunca me habías dicho Pupi Antes Quédate tranquila Sí, sí Está todo arreglado La espantulí No hay como escapar Lo cautiver No hay como escapar Gracias.